Y después, yo fui, ya he conocido el perfume del amor, un millón de rosas no me valeré pas tanto. En el mundo las han ido colgando. En el mundo ya hay una galería colgada con todo lo que, es verdad que han tardado, pero finalmente hemos podido ver un poco el nivel de asistentes que estuvo representada toda la esfera periodística, política, empresarial, efectivamente, y luego encabezando los reyes de España, el rey con un magnífico discurso, un discurso articulado, además, largo. Bueno, el discurso, aquí en confianza, yo estoy a favor, ¿verdad? Porque es el mismo que había hecho Galeano y el que hizo Paco Rosel y tal. Yo creo que fue demasiado largo. Sí. Y el de Reverte, una de dos, o tenía gripe o no tenía ganas, pero, en fin. Pero bueno, el mundo va a desarrollar una serie de iniciativas a lo largo del año en defensa de la lengua española, que dado que es el único medio, y eso faltó, y eso faltó, que defiende que se pueda educar a los niños en español, cosa que naturalmente Reverte, que es muy machote, pero luego es de la academia, no dijo ni pío. En España no se puede estudiar en español. Y esa es la cuestión fundamental que debería preocuparnos en España, los españoles, sobre nuestra lengua. Pero el acto, hay actos que salen mal y otros que salen bien. Y este era un acto que desde el principio tú veías que iba bien. O sea, conforme iba a la gente identificándose y tal. Y encima me tocó, pues, una mesa estupenda, porque estaba Víctor de la Serna, Emilia Landa Luce, un servidor, Cayetana Álvarez de Toledo, la vicedirectora de Yodona, y luego si estaba Felipe Saúna, uno de los clásicos del mundo. Pero vamos, digamos, un sector que además controlábamos, estábamos como en el proscenio, controlando ya, y la mesa de honor donde se sentaron los reyes. O sea, que tenéis buena visual de la reina, ¿no? Perfecta de la reina y de Urbano Cairo. O sea, Urbano Cairo cayó hechizado, como era inevitable, porque a mí es que me pareció que iba, no la he visto mejor en la vida. De cerca, como se ve, yo creo que todo lo que se hizo cuando se lo haría, ahora es cuando se le ha sentado. Yo es que creo que se lo hace continuamente. No, 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 no. Está guapísima, pero no tiene expresión, la expresión que tenía antes. Pues no, señor, pues no, señor, pues no, señor. Está hecha para la estática. Ayer, ayer, pues no, señor. Por eso digo que a lo mejor si se hizo de más, eso se ha reabsorbido, porque sí tiene expresión. Pero se hace constantemente, es que, claro, no todo es operarse. No operarse no se hace. Se pone vitaminas, se hace limpiezas. No, hasta ahí llegó. Yo soy amigo de Juan Peñas y de Tata, y lo sé, y lo sé. pero distingo a alguien que está paralítico de operación y a alguien que no lo está y no lo está, yo estuve hablando con ella al final, o sea, que no lo está que está apoteósica está, vamos el otro día cuando la vimos en el Real no, pero no solo de imagen, que de imagen siempre está bien no, 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 no que al natural, en tres dimensiones, moviéndose hablando, estaba aparte de simpática en el Teatro Real ese día debía ser que la famosa historia de los imperdibles el día que estuvimos ella es muy perfeccionista como vea que le falta algo y se descompone, pero es que el otro día los necesitaba eso sí que es verdad, porque se le abría el vestido por todas partes, sales de casa con los imperdibles y ese día no lo tenía bien, en cambio estábamos, porque fue justo a mitad de la ópera hubo una copita, el rey magnífico, el rey estaba con todo el mundo yo no sé, ese día tendría el día mal la reina Leticia, el caso es que se quedó en una esquinita y nada, el rey bueno, pues ayer tendría un día estupendo Paloma, pero ella estaba hablando con gente igual que el rey yo no le había ella peor que a él no sé, ya estábamos tú y yo juntos yo estuve al final hablando pues como diez minutos, un cuarto, con los dos pero por separado y el rey es como siempre el rey lo que hace es escuchar que es su obligación y el rey siempre es el rey y ahora es más rey que antes pero ahora es el rey mañana se cumplen los dos años de su salida heroica en televisión el momento que dice aquí estoy yo y desde entonces aquí no se discute nada y porque le han desaparecido muchos elementos colaterales bueno, pero y sobre todo por un elemento malvados es que ayer la que hacía toda la cobertura era Leticia estaba espectacular aparte que a mí era de Roberto Torreta ¿no? lo que llevaba ¿era de Torreta? sí pero era un burdeos que le sentaba maravillosamente iba maquillada fuerte porque al rojo te necesito un maquillaje fuerte pero el conjunto era pero como tiene ese homóplato y ese hombro y esa espalda pero por eso yo creo que la reina debería hacer más actos todavía que ya tiene una agenda completa porque todo el mundo cuando termina de estar con ella acaban absolutamente rendidos a sus pies pero si es que es de Madrid si es que la gente de Madrid la gente es simpática sí, es verdad luego hay gente que en algunas zonas es más noble otras es más formal pero gente simpática lo que se dice simpática de manera natural yo solo lo conozco en Madrid es que dicen que luego luego tiene ese punto de la cercanía la reina Leticia tiene días como todo el acto es agotador agotador las dos horas de discursos reiterativos diciendo lo mismo la libertad, el periodismo, el periodismo, la libertad y tal aunque sea mi periódico de papel eso es horrible aguantar luego dos horas de una cena indescriptible dijo Víctor de la Serna ¿Te dedico a su trabajo? el de Víctor más porque te digo nosotros estamos acostumbrados déjame terminar Víctor de la Serna dijo este parece el menú de Greta Thunberg pero luego cuando llevaban cuatro horas se quedaron después una hora que es a lo que la gente le gusta que es poder hablar y tal sin límite de tiempo sin tal es decir no sin copas sin círculos sin escolta ellos solos porque tú vas al Palacio Real y siempre hay dos con el rey uno de confianza y otro por si acaso porque nunca sabes con dos copas las cosas que le pueden decir al rey a la reina o cualquier cosa pero ellos no beben nada ¿no? no bueno ellos no lo sé él bebe cerveza él tal vez pero desde luego el otro día en el Real no estaba bebiendo ninguno de los dos no perdona que Carlos el rey en el Real estaba tomando su vasito de cerveza porque las cervezas la estaban en vaso bueno en vaso desde Zurito lo que llaman los Zuritos y estaba tomando ella nada y estaba tomando su cerveza y ella agua yo no me di cuenta pero estaba tomándose su cerveza bueno pues y después pues yo me fui porque tenía que venir porque tenía que madrugar ahí se quedaron no sé oye aunque fuera un nesograto pero al final del día desde las ocho y media hasta las doce aguantando gente de la cual a lo mejor un 20% le cae bien un 40% le es indiferente y otro 40% le toca las narices porque hay que dar peñazo uno vino delante de mí que no sé ni quién es a decir que quería ver si lo podía recibir una vez porque su empresa era esto y lo otro y el rey impávido sí, sí, sí claro bueno para eso está Alfonsín también que tiene mucha mano izquierda pero es que no estaba Alfonsín ¿no? ¿no fue? no estaban los reyes solos ay el real sí me lo presentaste tú ¿sí? sí no Alfonsín es muy Alfonsín es estupendo además se tuvo un año en Teruel eso corto es súper correcto ¿ah sí? tiene una mano izquierda maravillosa bueno total que allí lo que había es mucho mujerío bastante bien vestido sí Cayetana iba guapísima por ejemplo te digo de las fotos que se han podido ver no iba mal Andrea Levy Cospedal no iba muy acertada una vez más se vestió de señora mayor había una cosa negra un saco que luego vi que tenía dentro a Soraya es que le gusta mucho ese tipo de prenda ¿verdad? holgadita es que pues chicos no comas ¿no hablaste con ella? yo con Soraya no tengo nada más que hablar que a ver cuándo la juzgan como Rajoy por su colaboración con el golpe de Estado no pero la la había había a Carmen Posadas bueno por supuesto estaban estaba Perroña Villacis con un verde botella estallante y tral estaba Díaz Ayuso que estaba guapísima porque cuando se maquilla Isabel Díaz Ayuso es muy guapa es muy guapa Miss España año 42 o sea es una esas bellezas clásicas parece de aceites carbonellos y además ya está más asentada y más segura ¿verdad? claro además encantadora simpaticísima encantadora se nota a ella y se nota a los del ayuntamiento que están ya relajados vino Ortega Smith que empieza a enamorar a las socialistas porque lo ven tan educado tan formal un hombre así de derechos cabrones cita sus bajos instintos y tal y eso eso no me lo dijo él eso me lo contó Begoña y dice bueno pero si este ahora tiene a las del PSOE que hay que ver hay que educar pero a ver Begoña tiene que venir más a la peña porque le gusta mucho el cotilleo pero si el otro ya nos lo dijo cuando estuvo aquí que sí que sí que tengo que ir tengo que ir la encantada tenía que ajustar la agenda le ha sentado muy bien la maternidad está feliz y le ha sentado muy bien José Luis o sea el alcalde se lleva muy bien tiene mucho trabajo lo están haciendo bien se lleva muy bien con Ortega Smith chico aquello es la civilización estaba Monasterio vestida de rojo también con un vestidazo a él no la vi a mí me tocó de nuevo el aristogato me tocó en la mesa pero yo estaba entre Emilia y Cayetana con lo cual estábamos haciéndole trajes prácticamente a todo el mundo claro en cada momento porque eso es lo entretenido porque todo el mundo haría lo mismo claro cortando trajes pues yo estuve el día anterior con 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 los aristogatos bueno si es que él mismo si me regalaron ayer la película en el Tisen y me dijo mañana por la mañana voy voy con Federico digo pues mira mañana no te veo porque yo ayer no venía bueno estaba todo el mundo saludándoles todo el mundo y a mí mira que había gente en lo del Tisen del otro día antes de ayer en Madrid manda mucho pero luego ellos se lo saben hacer porque el tío ayer aquí la verdad es que se lo hizo y cuando te regaló el CD claro el CD tiene toda la gracia las cosas como son son no pero bueno pero oye yo no quiero amor del político yo quiero un comportamiento ejemplar es decir que yo lo pongo a verdes y ellos lo encajen porque entran su sueldo y ya está y que lo hagan bien que sí que sí no no claro pero fíjate Ortega Smith me dijo que lo había pasado que hacía tiempo que no pasaba una hora tan buena en la radio con la entrevista y tal estaban por un lado de pavor y esto es lo mismo esto acaba mal esto es un follón tal y cual como todos pero luego se quedó aquí una hora bueno un poco más si se lleva la redacción detrás con el flautista de Hamelin o sea una cosa todos los ratones detrás bueno es que bueno queda más al natural mejora claro pero bueno vestidos Ana Rosa de negro bien con una con una hoja de oro lleva aquí una hojita de oro sí un broche está muy de moda ahora sí sí nada más estaba muy bien me vino a saludar muy cariñosa tal y cual la ministra de defensa que estaba bastante bien muy agradable hablamos del peligro del imperio chino de la último informe de la OTAN que por supuesto sigue despertándose por las mañanas con el radio etcétera etcétera bueno siempre Robles es que siempre nos ha escuchado y siempre lo ha reconocido y luego pues eso ya mira Eva Fernández la que fue de marketing del mundo luego del español y ahora de telefónica que iba de vestal de blanco espectacular un poco más delgada era una tipo Melania ¿sabes? ese tipo de tenis que necesitas un 80 de señora tal simpaticísima y tal y cual a ver más bueno estaba Carmen Iglesias que es un clásico de todos los clásicos Carmen Posadas que me dijo que quería venir volver con su hija ya que hay que hablar con Teresa estaba muy guapa también hace poco a lo de la COPE y estaba y estaba en la mesa apareció la presidenta del siglo XXI ahí yo tengo Palomas Egrelles madre madre hija la hija la hija la hija también antes de ayer con ella lleva la parte joven la madre sigue siendo la presidenta honorífica y luego Palomas Egrelles hija lleva la parte la parte joven del siglo XXI lo lleva francamente bien me ha dicho que tengo me dijo antes ayer que me iba a llamar el lunes porque le tengo que ayudar a organizar un roscón sin roscón es que hace unos años que íbamos a su casa que la casa es un espectáculo que nos dio un roscón ¿te acuerdas Paloma? que estuvimos en su casa y ahora dice que iba a organizar una historia y dice pero me tienes que ayudar me tienes que ayudar lo del azúcar porque es el veneno del siglo XXI había arriesgado perdona porque estamos en octubre había arriesgado está así está muy delgada pero había arriesgado porque cuando alguien está muy delgado tiene la tentación de pensar que los muchos fronces y cosas caen igual lo que tiene es todo el armario el fondo de armario de su madre y entonces hay cosas que son más ponibles y otras que son un poquito más llamativas yo iba de naranja con un mono que le quedaba muy bien le preguntaba a las niñas tuvo un matrimonio fugaz pero tuvo gemelas y me dijo que ahora ya están en Suiza en internado en internado en Suiza las niñas había dos tendencias clarísimas las que iban de noche y las que iban de tarde de las que iban de tarde quizá la mejor Marta Rivera de la Cruz ahora consejera de Cultura que tendrá vendrá la semana que viene que vino a saludar cariñosísima Merichel era un homenaje a las meninas pero faltaba el perro o sea ya lleva aquí como dos coliflores estaba estaba pavorosa el problema es el pelo rizado el problema es cuando tienes aquí un volumen que eran como las dos esferas terráqueas cuando Colón el cano y tal entre todo bueno pues el mundo es así como no podemos hacerlo en plano la esfera vamos a hacer dos como dos rodetes pero no son dos rodetes sean dos universos occidental y oriental pero además en frito lo tiene forado y es un homenaje a las meninas sin el perro que es lo mejor del cuadro y veo Isabel Tocino que le está ganando al tiempo también muy delgada está delgada pero también se conserva bastante bastante bien bueno hagamos pausa Federico no sé si faltó o sobró en este caso buen cabello había García Raúl del Pozo en fin los amigos de toda la vida muchos recuerdos además que nos siguen que bien no no aquello era muy es que era un ambiente muy cordial bueno era eso en casa de José María García nos siguen permanentemente ¿en qué casa? de José María García ¿cuál de las dos? bueno pues aquí en las entonces pluralizo en las casas faltaba Pedro J Agatha estaba no faltaba no no estaba pero porque no debe estar en España si no hubiera ido si no para de recoger premios madre mía a Pedro J le invitaron pero él puso unas condiciones absolutamente inasumibles que raro es también muy raro la vanidad nos pierde porque hubiera quedado bien de hecho lo citaron en los discursos como es lógico tanto el editor como el director como el rey no se podrá quejar pero hay que tener a veces decir oye pues la vida se entra se sale y tal y cual bueno pues fíjate me alegro mucho creo que en la otra crónica leeremos noticias relacionadas por la fiesta porque la gente fue vestida para salir como pasa ahora con los reyes que antes la gente iba un poco de trapillo y ahora no es que hay que vestirse con la reina poniendo el listón así de alto Federico es que me parece que estaba guapísima con ese pelo con esas ondas a mí me pareció que estaba espectacular la gente va vestida yo justo estaba en el teatro real porque celebraba los 20 años la bodega Emilio Moro y además nos dieron la cena en el escenario que era impresionante ver todo bueno a ver cómo se pone el público iluminado pero sin gente y efectivamente es como de un sueño ¿verdad? bueno maravilloso porque tú estás sentado ahí y hay como 8 9 pisos por arriba o sea la mesa y luego está gente que además es uno de los bodegueros del del Rey Felipe y mira todo el mundo que hace cosas para celebrar sus 20 sus 20 10 15 el aniversario que sea porque hay un esfuerzo detrás de verdad que bienvenido sea nosotros celebraremos el nuestro el año que viene el 20 aniversario de libertad digital el vigésimo y el décimo de radio en marzo se cumple además muchos de los que constituimos libertad bueno constituimos como si yo hubiera constituido seguimos aquí vamos por nosotros y el nuestro entonces cuando es cuando estábamos en Conde de Aranda en Conde de Aranda claro el año que viene en marzo ahí exactamente claro o se cumplen en marzo 20 años parece mentira y estamos para que nos rapten de estupendos hombre por supuesto pues es verdad porque ahora la verdad es que todos los dedicados al vino están haciendo muchas cosas porque antes de ayer bueno en libertad digital está es verdad hicieron una historia en el Thyssen con todo una serie de bodegueros de las mejores firmas que estuvo que estuvo el tema espectacular espectacular de bien espectacular la mascarilla de Nubela claro ah bueno igual atención a los componentes mira este Hugo Castejón si hubiera conocido Nubela Anzulé en su momento pues a lo mejor hubiera tenido un comportamiento bueno y tal y cual pues eso pero claro ahí ya tú ves que eso ralea que ahí flaquea la cosa que ahí el parterre hierra falta riego bueno pues Nubela Anzulé la mascarilla la mascarilla con siliconas naturales y biodegradables que quiere decir esto que no estropea en absoluto nuestro cabello y que son ingredientes como por ejemplo el aceite de tucuma que van a conseguir que ese maldito encrespamiento que muchas veces tenemos desaparezca no es el único aceite de pequi aceite de amapola extracto de hoja de alcachofa es la mascarilla South Beach de Nubela Anzulé el producto estrella el lanzamiento de la temporada de como recordamos siempre uno de los productos más vendidos en España y vendido en Iberia el número uno en el avión que es cuando uno se encuentra a solas consigo mismo y dice vamos a ver todo esto es porquería pero me encanta pero me lo voy a comprar excepto claro es que el champú excepto ya no es eso el champú siempre le falta es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno luego volveremos porque estoy viendo fotos identificando gente algún bulto sospechoso pero en general pero como iban de bien vestidas ellas es que te digo que al final esto lo decía Helio Antonio de Nebrija decía juega el rey todos taures aprende latín la reina ahora todos somos estudiantes bueno pues es eso si la reina se esfuerza en ir bien la gente se esfuerza en ir bien claro que sí es una cuestión de educación también no y de imitación y de imitación porque ya la gente más eso lo intenta y el humilde lo intenta también y digamos que de 10 intentos pues 6 saldrán bien y en todo caso en el conjunto siempre es mejor es educación igual que pasa que a mí es una cosa que me molesta mucho en el Congreso de los Diputados cuando van sin lavar el pelo van hechos una bierria bueno en cambio en Zarzuela salvo Pablo Iglesias cuando se viste de pobreza el Marqués el Marqués de Galapagar diga que como procura ahora la gente ir bien al final el que marca la cosa es el que está arriba pero bueno bueno repaso semanal a la revista Hola Federico que hoy se levanta con una exclusiva absoluta no hay revista que lleve fotos como las que tiene Hola y son las primeras imágenes de Alejandro Sanz con Rachel Valdés es una artista cubana ella con la que parece ser que sale desde verano más o menos es decir nos hace sospechar que se pisó en la relación con su actual mujer porque el comunicado que hacen ellos de separación es más o menos en julio y dice Hola como detalle exclusivo que conoce a los niños del cantante pues desde prácticamente el verano desde el 3 de agosto que yo me fui de vacaciones a Ibiza unos días acordaros que lo escribí fuimos en el mismo avión con la ex mujer y ella estaba meditabunda con los dos niños que son una auténtica belleza los dos bueno de hecho aquí la hija mayor de Alejandro Sanz y además la hice una foto las relaciones se solapan siempre la hija de Heidi y Michelle que también es una niña muy guapa es la exclusiva es la exclusiva la madre por cierto protagoniza el reportaje de Hola de las últimas páginas pero si algo caracteriza a las mujeres de Alejandro Sanz es la discreción nunca han hablado mal de él entonces me imagino que algún tipo de acuerdo habrá no sé si económico o sentimental directamente o son chicas no o son chicas normales que tienen su trabajo y que por lo tanto siguen viviendo y discretas pero paloma las chicas normales cuando son paloma herida suelen cantar lo que no está escrito más temas que podemos encontrar en la revista Hola las niñas iglesias ya se manal reportaje de Belencoso y Lara Álvarez que son como dices tú estos protagonizan el spot directamente no hacen el amor hacen el spot hacen un anuncio y las niñas de Julia Iglesias y Miranda que está paloma barrientos fascinada con ellas y que cuentan en exclusiva yo creo que es como el primer plato que nos sirvieron ayer en el menú que era el primer plato de Greta Thunberg que es algo pescadoso había bimi ¿cómo? bimi bimi son una especie como dijéramos de raspar de sardinillas pero en vegetal ¿sabes? es brócoli los palos del brócoli bueno pero bimi con un tratamiento especial con chía y algún prochío de tal y luego había unos cuadrados que indudablemente eran vegetales por los osos que navegaban en una salsa extraña vagamente blancuzca verdosa y había un trozo que por el color podría haber dicho bueno pues hay ahí un cubo de zanahoria hervida pues no era zanahoria tampoco se lo que era batata después tampoco iba algo pues no me pareció entender en alguno de sus cubitos un bajido quizá de piña ¿y no era el postre? no eso es lo trágico que no era gay que era el postre por lo menos el postre era fruta repartida también era greta tumba mira Isa de esas cosas que te gustan así tan raras para mezclar pero es que es lo mejor que hoy en toda la mañana las gemelas de Julio Iglesias son como una comida absolutamente es como vegana es como una comida vegana para uno de teluelos no son ni las del resplandor pero ¿de dónde van a ver esos vestidos? bueno que van a ir al baile de debutantes han pagado los padres la cifra pero qué vuelos preceptiva y van a ir al baile de debutantes mira esto está muy bien esto es lo que se no sé se coleccionan los pobres en Guatemala bueno en cualquier caso hay una niña mendiga que tiene ahí en su chabola una cosa y entonces se coleccionan estas fotos que yo lo he visto en Bolivia esta semana los más humildes son los que coleccionan el Ola que lo compran de tercera mano y lo que le gustan son las casas el lujo pobreza ya tienen ellos ella no apuesta por Pantoja en portada pero se apunta a esa exclusiva de Isabel Pantoja y de todo lo que va a hacer Isabel Pantoja en los próximos meses vamos a tener Pantoja está en la sopa por de pronto por de pronto efecto P no digo más efecto P ya han perdido pasapalabra si ayer fue el último si sabéis que va a hacer una de las cosas que va a hacer era el chollo que tenía la cadena el programa más largo más visto mejor considerado con menor rechazo de toda España en muchos años de televisión y un programa cultural bueno bueno por lo menos hace pero lo quitan porque no han llegado un acuerdo económico porque tenían esto es una historia que dependía de Sky me parece y entonces cuando lo empieza a hacer Telecinco Basile dice que ellos han puesto muchas cosas nuevas que queda poco de lo antiguo estas historias problema de la propiedad intelectual que siempre es interpretable y y estaban seguros de que ganaban y van y pierden pero apelaban al Supremo y ahí sí que estaban ya seguros de ganar pero no contó Basile con el efecto P y ayer de pronto no solamente les condenan y les injurian y les insultan y dicen que dejen inmediatamente de emitir pasapalabra con lo cual se acaban de cargar toda la a ningún sitio no puede ir a ningún lado a ningún sitio no pueden ni variar el formato no nada pero quiere decir que no puede ir a otra cadena no 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 porque esto es de tendrán que empezar a negociar con Sky en términos discutibles y no van a esperar al constitucional no no es que no hay constitucional es que no tiene no tiene alternativa no porque es una cuestión administrativa que se había alternativa para otra cadena en el informativo de Pedro Piqueras se dijo que era el último día que se había emitido el programa no no es que les dijeron que no lo emitieran más con lo cual Luis Herrero que iba a ir cogió la gripe y ya no va oye y entonces desaparece para toda la vida no hay nadie vamos a hacer una pausa y a la vuelta contamos todas esas novedades de Isabel Pantoja os parece bueno dos o tres temas que se mencionan pero antes que no nos cuenten cuentos y no vamos a pagar por la venta de nuestra vivienda antes de venderla hay que confiar en profesionales del sector como Mister House que nos ofrecen un trato personalizado y totalmente adaptado a nuestras necesidades nos asignan un experto inmobiliario que nos va a ayudar en todos los trámites del proceso de venta si tienen un inmueble en Madrid no lo duden llamen ahora mismo al 91 412 69 37 91 412 69 37 o hagan una visita al Paseo de la Castellana 119 Madrid en Mister House son garantía de éxito es la mañana de Federico es radio bueno vamos a tirar un poquito más tres posibles nuevos trabajos de Isabel Pantoja sabemos que ya ha grabado parte de Idol Kids de ese concurso para niños hombre puede hacer lo contrario de pasapalabra adiós palabra palabra pasó se baraja la posibilidad pasó palabra de que participe entrando algunas horas o días en dice hola gran hermano dúo yo creo que han cometido una errata se refieren a gran hermano VIP porque si fuera gran hermano dúo ya estamos todos con las uñas así viendo quién sería su pareja porque Chabelita no creo que la lleve con su hija en el gran hermano dúo podría llevar su hijo o no me consta también no me consta bueno puede ser después del éxito en fin pero me consta pero si España la detesta bueno nos consta que la detesta la acaban de echar qué mal habla qué tacos ayer por la noche cómo se puede ser tan vulgar que sea de noche de todas maneras no puedes estar soltando esos tacos todo el rato en la televisión pero que es una maleducada ya lo sé es una maleducada se hace en público en privado tú puedes decir lo que te dé la gana lo que te dé la gana Pantoja es el INEM yo siempre lo he dicho o sea que se dejen de historias todo lo que hay a su alrededor todo pues para Basile está empezando a ser la morgue amantes novios de los hijos amantes de los hijos club de fans todo lo que está alrededor de Pantoja en un momento determinado gana dinero sobre todo cuando le hacen la cocina y luego en un momento determinado cae por un barranco y desaparece bueno pues además de eso campanadas que ya lo hemos comentado aquí y otra opción sería participar en Planeta Calleja Planeta Calleja es un programa en el que Jesús Calleja aventurero de profesión pues te lleva a las chimbambas te baja por una canoa o te tira por la tirolina en este caso ella es gran admiradora y si es emperatriz y entonces consistiría en hacer una ruta germano-ostriaca para conocer todos los escenarios en los que vivió la reina uno de los problemas del analfabetismo es que te metes en unos jardines monumentales pero lo dices por mí ¿no? es que sabes que en geografía yo soy oriental la historia de Sisi Emperatriz es absolutamente trágica si lo es o sea ¿me criticas por lo de Germano a usted? no, no, no el imperio austro-húngaro yo como decía yo este verano estuve en la selva negra oye y es como mi pueblo pero todavía pero igual los árboles son más grandes las cosas como son la selva negra ella habrá visto la peli pero el imperio austro-húngaro que como decía Berlang ha sido la gran catástrofe europea porque fue desaparecer y a las guerras mundiales y tal pero Sisi no se iba a casar con el emperador aparece en la película y es verdad Sisi tenía una hermana mayor que era guapísima y entonces concertaron la boda la boda del hijo del emperador que entonces era el príncipe heredero que es Horst Buschold en la pantalla con la hermana de Sisi que era tan poquita cosa que le llamaban Sisi no era ni la princesa Valeria ni estas cosas y cuando van al hecho al fichaje a firmar el príncipe a la pequeña que era una raboseta tal y cual pero vamos que se quedan encandilados que se cargan allí el bodorrio y el emperador que ya había dado su palabra al otro pues que era el conde Pochupitransky y tal dice pero bueno es que es el imperio que era un imperio y el otro que ni hablar que ni hablar que la pequeñita que la pequeñita que se casó con la pequeñita que era menor de edad que era bueno si se casó con 16 años la película de Remy Schneider pero 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 la pantoja debía saber que lo primero con lo que se encontró Sisi es con el rencor del suegro y el odio de la suegra en la segunda película si si emperatriz se ve como la suegra le hace la vida imposible intenta evitar que eduque a su hijo pero la anorexia es previa a todo eso no la anorexia es posterior es posterior es posterior viene precisamente de toda esa situación de nervios de aislamiento de enloquecimiento de los palacios de Viena con todo tenía obsesión con la trenza etcétera pero lo trágico es cuando ya Cayo acaba y acaba en Suiza y tal que entonces ella estaba obsesionada con que le iban a matar tenía esa intuición y entonces llevaba un corsé blindado un corsé de ballenas que hacía imposible que le metieran una apuñalada oño iba un tío un anarquista un comunista anarquista un hijo de perra y era una persona mayor tendría 70-80 años y estaba en un lago de estos de Suiza y entonces con una aguja no sé si es que estaba enterado de cómo era el corsé o lo que sea pero una aguja afiladísima hace hasta el punto de que el médico ella siente algo no sabe bien y y no saben qué le ha pasado porque no ha dejado huella y llevaba una apuñalada que la mató o sea sabe ella sabrá Pantoja en que se me hay pues las películas ahora se sentiría identificada con esa tragedia hombre no y las películas eran maravillosas Sisi que quiere acabar con una aguja de lana clavada en el vaso una vida de tragedia la vuelta de Sisi bueno pero en Pantoja la tragedia siempre es alrededor a ella no es que a Sisi fue a ella sí claro pues va a hacer también otro no solamente esos tres sino puede ser que haga un programa de entrevistas tipo Bertín con personajes que luego canten bailen y hagan magia bueno pues cada uno en su pero cómo va a preguntar ella si está acostumbrada a que le pregunte pues por pinganillo me imagino todo el rato sí pero eso es mal asento o sea como Pilar Rubio en su día oye María del Monte hace un programa estupendo en Canasura María del Monte es muy simpática es muy simpática y pregunta ahí de todo o sea que ya María del Monte pero es de Copla ¿no? ¿no es de Copla? sí no pero es igual igual que Bertín te lo puede hacer porque es un tío simpático pero está más estirada Bertín no se escucha todos los días a todas horas y ahora voy a estar con él porque he quedado con él y con su mujer que hacen una historia ¿tú también vas? sí ah pues vamos al palas para un parálisis cerebral ah muy bien y ahora lo voy a cubrir ¿qué te dijo la madre de Elena Tablada al respecto de la decisión de la digital bueno pero nos lo cuentas también sí sí claro claro y Fernando Martínez Dirujo acerca de Cayetano también estuve con él comentaremos el alerta rosa ayer estaba Anzón sin Cayetano es que sabe lo que pasa pues ya está en casa Cayetano se fue el sábado me chocó porque digo hombre vendrá con el libro no se tiene que recuperar Cayetano que el otro día me manda un whatsapp con él entonces aún que estaba en la luz el sábado le dieron el alerta entonces tiene porque además él ha perdido todos los también los concursos y picos que tenía claro va a estar una semana y dentro de una semana si se ajustan las agendas de Anzón y del médico pues entonces se presenta mira lo de hoy es ¿te acuerdas que yo dije que no habría presentación? no la habido no la habido y seguramente te veo regular toma un solano toma paloma un solano el sabor clásico pero sin azúcar para que mantengas tu línea admirable mira lo que va a ser ahora es el día hoy es el día mundial el día mundial de la parálisis cerebral y entonces va a haber una este encuentro para apoyar también a todas las familias que es muy complicado no es solamente por la enfermedad sino claro si te pasa en Madrid tienes un apoyo pero si tú tienes que seguir un tratamiento yo que sé en cualquier ver desde un pueblo o algo así tienes que venir lo que pasa con los niños de cáncer lo que vimos en Niño Jesús que tienen que hacer viviendas para que puedan vivir los familiares y Fabiola que estuve también yo ayer con ella en lo de Emile Moro está vamos no es que esté implicada es que absolutamente todo lo que se puede hacer no solamente porque la fundación la fundación Berti Nosborne todo lo que se puede hacer por apoyar este tipo de cosas ahí está pues ves eso es bueno a ver a ver a la modelo Inés Saiz que confiesa además en una entrevista a Dani Carande en 10 minutos bueno confiesa cuenta que tiene cáncer de mama que ya se ha puesto a la tarea de luchar contra ello y bueno no me gusta nada lo de la lucha no me gusta elegir esto pero que en España que se ha puesto en manos de profesionales a cogerlo a tiempo y tiene hay una medicina estupenda ahora hay que cogerlo a tiempo hay que las revisiones tienen que ser y te cuento esto porque dentro de un ratito con Ayanta Barili vamos a ver otras formas de enfocar la enfermedad de enfocar el cáncer cómo se viste uno para luchar contra el cáncer cómo se viste uno dónde comprar ropa concreta cómo afrontarlo psicológicamente porque todo el mundo nos habla de la enfermedad pero hay rasgos como por ejemplo el miedo que no te lo puede quitar un médico tienes que acudir a un psicólogo para que te ayude a superarlo y luego antes por supuesto la música de siempre hoy va a ser el día de la fiesta nacional hoy homenaje a la policía hoy los ángeles custodios efectivamente y por eso traemos las marchas militares no pueden faltar el que tiemble torra pues que preparen la libreta para apuntar el teléfono porque hoy esa es la colección que trae hasta nosotros bueno vamos a ver y en el corte inglés seguros en el corte inglés seguros que os de a leyendo el contrato de seguro claro un montón de palabras que no entendía y además la letra pequeña que no se ve nada yo me fío del corte inglés claro en el corte inglés seguros yo por ahí me llevan no me llevan y me traen ya todo garantizado todo garantizado y que ellos que se encarguen los mejores asesores conocen todos los seguros te recomiendan el más adecuado para ti solo las mejores aseguradoras si tienes cualquier duda algo que no entiendes te lo explican al instante así que ya sabes escucha pues lo que cantamos ven te ayudaré que el corte inglés seguros sabe qué hacer muy bien muy bien vamos rápidamente a las noticias y luego nos zambullimos en la música marcial y después bueno viene a llanta además con una psicóloga y una personal shopper es decir una asesora a la hora de comprar la ropa es la primera vez que yo recuerde y mira que hemos tratado aspectos del cáncer que se plantea esto que es importantísimo cómo vestirse bueno pues entre las dos nos van a contar cómo hacerlo está muy bien es es radio ¡Gracias!